El bosque del río Esprit es una de las bioservas más importantes de Alemania. El Esprit es uno de los dos ríos que cruza la capital alemana. Tiene una longitud de 400 kilómetros y llega hasta República Checa. En Berlín es ampliamente conocido porque varios de los edificios más prominentes de la capital alemana se alzan en sus riberas en pleno centro. Una de sus características es la gran cantidad de brazos y canales que hay en sus deltas y bifurcaciones, que en total contabilizan 1,150 kilómetros de vías acuáticas rodeadas de pequeñas praderas, campos de cultivo y bosques. En sus aguas y en sus bosques hay 6,000 tipos de plantas y de animales, entre peces, pájaros, cigüeñas blancas, anfibios, castores e insectos. La Reserva Biosferas Privat fue designada como tal desde 1991 por la UNESCO y es equiparable con las que existen en Yellowstone de Estados Unidos, con Serengeti, una sabana que se extiende entre Tanzania y Kenia y con el delta del río Danubio que se sitúa en la desembocadura de ese río en el Mar Negro. El alemán Gerd Wesserman, de 76 años, ha trabajado toda su vida en ese bosque y tiene una lancha para ofrecer a grupos de turistas navegar por los canales. Este gran parque natural atrae al año 4 millones de visitantes, lo que lo hace el principal punto turístico del estado de Brandenburgo. Se cuida que el turismo respete las reglas del lugar y que no lo dañe. Para que el bosque del río Esprit mantenga intacto su rostro y la riqueza de su fauna y su flora, se lleva a cabo un desarrollo sustentable en la zona con un uso tal de su suelo que sea muy gentil con el medio ambiente. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.